Vencida, enfermera, unida, jamás serán vencidas. Enfermera, unida, jamás serán vencidas. Entre una es el acuerdo que se realizó en el 2021, lo cual no nos lo han reivindicado. Y por tal motivo estamos en paro. Apelamos a que el señor presidente, Luis Rodolfo Abinader, cumpla con los acuerdos ya acordados. Entre ellos está el equipamiento, medicamento, material gastable y remuneramiento de las áreas hospitalarias. Nombramiento del personal de salud y cambio de destinación. Una presión digna de un 100% con el último salario, más los incentivos por tiempo en servicio y seguro médico garantizado. Un aumento salarial en un 100% del personal de salud activo y jubilado y la aplicación de los diferentes incentivos que hace tiempo ya fueron aprobados, de los cuales en la mano han dado un 30%. Reposición del personal de salud cancelado y revocación de los ganados que se han realizado de este centro al hospital San Vicente de Pau. Reclasificación de puestos con el salario correspondiente destinado a aprobar y aplicar el 5% del producto interno bruto al sector salud. Y cuando lo aprueben, se determinarían los problemas de salud. Los gremios de salud agrupados en esta coordinación estamos haciéndole un llamado al señor presidente constitucional para que cumpla con lo antes acordado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!